La más reciente película live-action de Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco acaba de hundir aún más a la franquicia en cuanto a la idea de que ya solo puede ofrecer productos mediocres, dando además la percepción generalizada de ser una pésima franquicia. Pero la pregunta es, ¿realmente Los Caballeros del Zodíaco siempre han estado en la mediocridad? Hola y bienvenidos a mi canal. En esta futura sección llamada De Camino a Knights of the Zodiac, analizaremos a detalle desde mi punto de vista si realmente Los Caballeros del Zodíaco siempre fueron un desperdicio, o si por el contrario algún día estuvieron en lo más alto y actualmente se encuentran en el infierno sin posibilidad de escapar. Cabe mencionar que el análisis aplicará únicamente al anime clásico, sus películas, el actual proyecto en CGI y el live-action en orden cronológico. Puede ser que también le demos un vistazo a Lost Canvas y a las demás producciones, como Saint Seiya, Soul of Gold, entre otros, pero eso lo decidirán ustedes, ya que para el próximo video iniciaremos la travesía analizando el primer arco de la serie clásica, es decir, la saga de la armadura dorada. Y sin más por el momento, espero que esto sea de su agrado y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!